Hola mis cuervis, en esta recomendación a leer el día de hoy les muestro un ejemplar póstumo de Stephen Hawking. Breves respuestas a grandes preguntas. A él le tomó su partida sin haberlo terminado, pero sus asesores técnicos hicieron un excelente trabajo para presentarlo. Aquí se los muestro. El cual pueden adquirir en mi biblio virtual Cali Amoxel que les dejo la dirección en la cajita de los avisos. Recuerda buscar por nombre y número. Como todo prólogo te doy un breve diario de lo dicho por Eddie Redmayne, actor que le representó en la película del mismo. Y dice, Esa de su discapacidad, tratando de entender cómo expresar con mi cuerpo la evolución de su enfermedad motora neuronal con el paso del tiempo. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. Muy bien. Chau. 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 ¡Gracias!